Su piel morena hizo notar algo que para casi todos había sido poco visible. Chile sí era un punto de destino para los migrantes, a lo que se sumó que en general el país no estaba preparado para recibir a personas de otras nacionalidades y que buscaban aquí una oportunidad de progreso. ¿Difícil el trámite que han realizado? Sí, sí, muy difícil. ¿Para trabajo? No trabajo ahí porque nosotros haitianos acá no tenemos trabajo. También como los chilenos, yo y vosotros así todo haitianos a meter parmi, a buscando trabajo. Ahí, a Rinares, ese no tiene trabajo también. Sí, 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 yo tenía visa y a Santiago, ese tenía permiso de trabajo. Y yo tenía visa, yo tenía cañer y no trabajo. En su mayoría llegaron con una visa de turismo, pero realmente lo que buscaban era un trabajo y un lugar donde poder tener una mejor vida. Muchos de ellos no lo han logrado y solo han accedido a empleos precarios, incluso bordeando condiciones de explotación, algo que también se busca evitar con la regularización de su permanencia en el territorio nacional. Estamos llamando a la comunidad haitiana, a los vecinos que a lo mejor le han dado trabajo, hospedaje, a esta comunidad en general, que puedan acercarse el día lunes 16. Muchos nos han dicho feriados, sí, ese día lunes 16 va a estar un móvil acá en la provincia y básicamente en la comuna de San Javier y en la comuna de Parral. Aunque los haitianos no son los extranjeros con mayor presencia en el país, su color de piel y la dificultad idiomática los hacen más notorios, por lo que el servicio de extranjería ha debido también prepararse para poder ayudarlos a realizar esta regularización que llega a su etapa final. En San Javier la idea es que aquellos inmigrantes que no han hecho el proceso de regularización se acerquen a este móvil va a estar desde las 4 de la tarde instalado afuera de la municipalidad, en verdad, afuera del teatro y van a haber también asesores jurídicos que van a estar dando respuesta a estas inquietudes. Solo en el caso de San Javier se estima que la población extranjera residente supera a las 100 personas de nacionalidad haitiana, pero también se encuentran presentes personas nacidas en otros países a las que, de igual forma, esta oficina móvil puede ayudar a solucionar sus dudas.